Empezamos. Bueno, primero, muchas gracias a todos ustedes por su presencia en esta mañana donde hemos reunido el Consejo de Gobierno de Castilla y León. Paso a relatar los asuntos que han sido objeto de acuerdo por parte del Consejo de Gobierno, cuya documentación está siendo repartida en este momento. En primer lugar, hay un bloque de cuestiones relativas a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Organización del Territorio, que tiene un importe global de 29,4 millones de euros. Por tanto, casi 30 millones de euros en nuestra comunidad autónoma para inversiones en el ámbito del medioambiente, para potenciar los espacios naturales, para prevenir los incendios forestales y para optimizar la gestión del agua en nuestra comunidad autónoma. Como pueden ver ustedes, estos casi 30 millones de euros en materia de inversiones en infraestructuras medioambientales se dividen en tres grandes bloques. Por un lado, un primer bloque de casi 16 millones de euros para la gestión integral de los equipamientos en los espacios naturales y, además, en las cámaras de vigilancia de los incendios. Son dos grandes bloques que van unidos porque son cuestiones que gestiona la Fundación para el Patrimonio Natural. Estamos hablando de recursos para la red de las casas del parque, para los centros temáticos, para los centros de recuperación y recepción de animales silvestres, para el complejo del prae, para las aulas del río y, por último, como les digo, un último bloque en las cámaras de videovigilancia de incendios. En lo que respecta al primer asunto, en relación con las casas del parque, los centros temáticos, la Junta de Castilla y León gestiona a través de esta Fundación del Patrimonio Natural un total de 37 infraestructuras medioambientales distribuidas por todas las provincias de la comunidad, habiendo alcanzado en el último año 2022 un total de 440.741 visitantes. A través de este equipamiento se persigue mejorar todo lo que tiene que ver con la gestión medioambiental. Y un segundo bloque es el relativo a los sistemas de videovigilancia en incendios, que también gestiona esta Fundación del Patrimonio Natural. Se han instalado ya en la provincia de Soria, en Zamora se han instalado en las comarcas de Sanabria y Ayacentes y en León en las comarcas de El Bierzo. Cuando digo comarcas en plural me refiero a las comarcas forestales, porque lógicamente como unidad administrativa El Bierzo es una única comarca, pero tiene varias comarcas desde el punto de vista medioambiental. Ahora, en el año 2023, se pretende su implantación en Ávila, en Salamanca, cubriendo la mayor parte de estas provincias, y también ampliar el dispositivo a Zamora, a las comarcas, en este caso de Aliste, Sayago, Tabra y Benavente. La gestión de estas infraestructuras a través de las cámaras de videovigilancia va a mejorar todo lo que tiene que ver con la prevención en materia de extinción de incendios. Se destinan estos recursos a toda la gestión y el mantenimiento. El presupuesto para el año 2023 son 230.000 euros y, como el año 2024 dispondremos ya de todas las ubicaciones del primer momento del ejercicio, el coste ascenderá a 350.000 euros para el año próximo, el año 2024, al incorporarse las provincias de Ávila y de Salamanca. El objetivo de estas infraestructuras es la detección y seguimiento de los incendios mediante cámaras de videovigilancia, que tiene como objetivo complementar el dispositivo de detección, mejora y ampliación de la visibilidad. El dispositivo está integrado en la actualidad por 52 cámaras de videovigilancia, a las que se sumarán otras 52 próximamente. Tienen ustedes el cuadro provincial de las 52 que ya existen, más las 52 nuevas, total 104, en todas las provincias de Castilla y León, en documento anexo. Por tanto, en definitiva y como síntesis, casi 16 millones, por un lado, para la gestión de recursos en espacios naturales de mejora y protección del medioambiente y la extensión de las cámaras de videovigilancia para la extensión del procedimiento e instrumentos de detección de incendios y también de la gestión de la extinción de estos incendios, hasta conseguir en este año un total de 104 cámaras de videovigilancia en materia de incendios forestales. Un segundo bloque, también relevante, son casi 10 millones de euros, es para modernizar las redes de abastecimiento en el medio rural con los fondos procedentes del parte de digitalización del ciclo del agua. Es importante señalar a este respecto que esta cantidad que hoy tramitamos es una primera fase de otras que vendrán en el futuro, también con cargo a fondos europeos y que entre los fondos europeos, tanto los del ciclo del agua vinculados al PERTE en esta materia, como los procedentes de los fondos FEDER, en definitiva, tanto los de nueva generación europea como los fondos FEDER, unido a los recursos que van a poner la Junta de Castilla y León, ayuntamientos y diputados provinciales, supondrán un total de 100 millones de euros para abordar la necesaria renovación de redes de distribución y la digitalización de todo el proceso de suministro y control del agua potable. Esta primera fase se va a implantar en el abastecimiento de las mancomunidades de campos góticos, que reúne a 21 municipios, y Vega del Duero, que reúne a 23 localidades. La digitalización es una de las herramientas principales para avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible del agua. Se mejorará la gestión y se posibilitará el ahorro al facilitar la detección precoz de fugas, roturas o filtraciones. En definitiva, este es el objetivo básico, porque, como les digo, juntando los fondos de la nueva generación vinculadas al PERTE del ciclo del agua, con lo que son los fondos del programa operativo FEDER, más los recursos que va a poner la Junta de Castilla y León, ayuntamientos y diputaciones provinciales, juntamos un bloque de 100 millones de euros de inversión para mejora de las redes de distribución, para la digitalización de los abastecimientos, lo que nos va a permitir una adecuada gestión de los mismos, y, entre otras cosas, por ejemplo, la detección temprana de las fugas, el seguimiento para la eficiencia y mejora en el consumo del agua. Esta experiencia inicialmente se realiza en estas zonas de mancomunidades que les he citado y el resto se irá abordando en el futuro. Y el último bloque, el tercero de ellos, son casi cinco millones de euros, en este caso, para labores de prevención y extinción de incendios forestales y de apoyo al operativo de extinción. En este caso, la planificación de todo el sistema de extinción de incendios, el puesto de mando avanzado en los incendios, el apoyo a la gestión del programa de formación, el entrenamiento práctico en el Centro para la Defensa del Fuego y todo lo que son los instrumentos de nuevas maquinarias pesadas y de otro tipo, fortaleciendo toda la campaña que tenemos en marcha. Todo esto es plenamente coherente con el acuerdo del diálogo social que se firmó el 27 de septiembre en este ámbito en nuestra comunidad autónoma y que tiene un desarrollo a lo largo de los años 2023 y 2025. A esto se destinan, como les digo, cinco millones de euros, sumando, por tanto, estas tres cantidades, los 16 millones relacionados con los espacios naturales y con las cámaras de videovigilancia, los nueve millones vinculados a la modernización y digitalización del ciclo del agua y los cinco millones asociados a la extinción de incendios, hacemos un paquete de 30 millones de euros que se gestionarán en infraestructuras de ámbito medioambiental. Un segundo bloque, distinto del anterior, naturalmente, es el que tiene que ver con el ámbito de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. Por un lado, se refuerza, en este caso por tercera vez, los créditos que gestionará la Fundación Anclaje para el apoyo a microempresas y autónomos, en este caso con 2,7 millones de euros. Creo que me he saltado porque antes tenían ustedes la parte de Hacienda, pero sigo, si les parece, ya que he empezado con Empleo y luego paso a Hacienda. Disculpen. Estos 2,7 millones de euros de la Fundación Anclaje, que se le otorgan, se trata con ello de una ampliación de crédito para atender a las más de 4.900 solicitudes que se han recibido y que el importe total ya convocado supera los 14,1 millones de euros. Recordarán ustedes que estamos hablando de subvenciones para el mantenimiento del empleo en microempresas, para negocios de trabajadores por cuenta ajena y siempre que el beneficiario lleve a cabo una actuación o inversión que facilite la transición de su actividad productiva hacia una economía digital y respetuosa con el medioambiente. Con ello, lo que buscábamos era compensar las dificultades que atraviesa este colectivo de micropymes y autónomos a los que el Gobierno ha subido las tasas de cotización, que tienen que hacer frente al nuevo impuesto de gases florados de efecto invernadero, con lo que supone para ellos de perjuicio, y que tenían la obligatoriedad de instalar puertas automáticas en locales a pie de calle. Saben ustedes que esto que se acordó hace un año, nosotros siempre dijimos y generó mucho debate y ustedes preguntaron en alguna ocasión, que para nosotros lo importante en esta materia era fomentar la transición, la transformación del negocio y no solo prohibir. La política del Gobierno de España hacia los autónomos y hacia las micropymes era una política de prohibición, de limitación, de restricción, de obligar a instalar estas puertas automáticas a pie de calle, de obligar a cerrar las luces a determinado horario y nosotros entendíamos que la principal política tenía que ser con el fomento. Por eso lo que hacemos y lo que hemos hecho es desarrollar este tipo de ayudas, que suponen 5.000 euros por negocio, hasta un total de 14,1 millones de euros, que ha sido ciertamente bien valorada por autónomos y micropymes del sector comercial, que han pedido un total de 4.900 solicitudes. Digo esto porque en una primera etapa asignamos 9,4 millones de euros, lo pudimos ampliar como consecuencia de la elevada demanda en otros 2.100.000 euros iniciales y lo que hacemos ahora es añadir 2,7 millones de euros adicionales. En total hablamos de 14 millones de euros, 5.000 euros por beneficiario. Esto nos parece muy importante, esta idea de que nosotros vemos a los autónomos, a las micropymes, como alguien al que hay que apoyar, alguien al que hay que ayudar, mientras que las decisiones en este ámbito que se pusieron en marcha por el Gobierno eran decisiones restrictivas, prohibitivas y limitativas. No eran en ningún caso de estímulo, de apoyo o de respaldo a estas iniciativas, como hacemos desde la Junta de Castilla y León. Un segundo eje es una subvención de 990.000 euros para financiar los gastos de participación institucional de la COE de Castilla y León. Esta ayuda se dirigirá a todo lo que tiene que ver con esa participación institucional en el ámbito del diálogo social, una vez que esta entidad ha justificado la memoria de acciones a desarrollar y ha acreditado, conforme a la Ley General de Subvenciones, la concesión de las ayudas directas que le pueden corresponder para su participación institucional. 9.990.000 euros le corresponden a la COE de Castilla y León para participación institucional. La Junta impulsa la Cátedra del Cooperativismo y Economía Social. Es una nueva cátedra, en este caso vinculada a la Universidad Valladolid, con un importe de 30.000 euros, todo lo que tiene que ver con el mundo del cooperativismo. Es una cátedra nueva que se pone en marcha, que se impulsa, pensando en el mundo de las cooperativas y de la economía social, que es un apoyo muy importante que tendremos previsto realizar en nuestra comunidad autónoma y seguir vinculándolo al crecimiento y a las expectativas de inversión. Si me permiten, vuelvo al expediente de la Consejería de Economía y Hacienda, que me lo había saltado inicialmente. En este caso hablamos de 2,8 millones de euros para el Ayuntamiento de Salamanca, con el objeto de impulsar a Bioinnova, que es una aceleradora de empresas de ingeniería biomédica y del sector biosanitario que gestionará el Ayuntamiento de Salamanca. Castilla y León es hoy la séptima comunidad autónoma con mayor gasto interno en IMAS de Masí en biotecnología. En el total de IMAS de Masí estamos los quintos de España, pero en biotecnología estamos los séptimos. Desde el año 2015 se han aumentado un 95% el número de investigadores en IMAS de Masí de Biotecnología. Esta infraestructura especializada supone más de 1.700 metros cuadrados y forma parte del polo biosanitario de la comunidad, que se impulsa en este área de localización. Va a contar con instalaciones, equipamientos especializados, espacios de trabajo para el desarrollo de la actividad empresarial, laboratorios equipados, áreas destinadas al alojamiento de empresas técnicas relacionadas con el sector de la biomedicina, zonas de almacén, salas de reuniones, zonas de coworking y descanso y área administrativa. A Bioinnova tiene como objetivo la creación de micropymes y la mejora de la competitividad a través de la transferencia tecnológica y el desarrollo de acciones de incubación, el fomento de la innovación y la mentorización. El proyecto se integra dentro de la Ristres y forma parte de los acuerdos que el presidente de la Junta de Castilla y León firmó con el Ayuntamiento de Salamanca, la Diputación de Salamanca y la Universidad de Salamanca para el desarrollo de este área tecnológica. Como les digo, estamos hablando de una aportación de 2,7 millones de euros para el desarrollo de actividades empresariales en este área vinculadas a todo lo que es la biomedicina, que es ciertamente muy relevante como expectativa de futuro. En el ámbito ya del medioambiente, 104.000 euros para la Fundación Laboral de la Construcción, que nos va a permitir diversas actividades de formación en un sector en crecimiento económico, con muchas expectativas, algunas de ellas vinculadas a los fondos europeos que están impulsando este sector en términos de actividad, pero que tiene algunas dificultades de encontrar personal formado y cualificado. Esto va a permitir desarrollar 13 cursos de formación en materia de rehabilitación edificatoria y metodología BIN, dirigidos a trabajadores del sector de la edificación. Ya en el ámbito de la Consejería de Sanidad, tenemos cuatro grandes actuaciones, 11 millones de euros para el nuevo laboratorio de análisis clínicos del Complejo Asistencial de Segovia, que tendrá un plazo de ejecución de tres meses, para un laboratorio central robotizado, que sustituya el actual y, de esta forma, permitir la integración de numerosas pruebas en una misma plataforma instrumental y la automatización, consolidando la integración de las fases preanalítica, analítica y posanalítica para obtener un avance en la mejora de la eficiencia y calidad total de los procesos. El objetivo es que estos análisis clínicos se dispongan en una única jornada laboral para las muestras procedentes de consultas externas y de atención primaria. 4,2 millones de euros para finalizar el centro de salud de La Pinilla, en San Andrés de Rabanedo. El actual dispone de una superficie de 1.600 metros cuadrados. Pasaríamos a 1.900 metros cuadrados. Esta mayor dotación nos permite que la superficie construida alcance los 2.215 metros cuadrados construidos, 1.900 útiles. El efecto más positivo es que las consultas externas que se producen en este centro de salud pasan de disponer de 8 metros cuadrados a 18, es decir, más del doble de espacio físico para cada consulta de lo que se tenía hasta ahora al aumentar sustancialmente la superficie disponible en el total del centro. Casi 300.000 euros para el diseño de una aplicación informatizada para garantizar una gestión ágil y eficaz de los procesos de estabilización de la plantilla del SACIL, todo lo que tiene que ver este proceso informático, y 200.000 euros para contratar el apoyo técnico en la ejecución de contratos de mejora de la prestación farmacéutica en nuestra comunidad autónoma. Ya en el ámbito de educación se financia con más de 2.200.000 euros la rehabilitación de la Escuela de Enfermería de Palencia, que es un centro adscrito a la Universidad de Valladolid. Se financia con fondos de la transición justa. Tienen ustedes toda la documentación de lo que supone este hecho, pero se va a incorporar el espacio exterior de la antigua imprenta al conjunto. Se llevará a cabo la eliminación del actual núcleo de comunicación vertical del edificio y se procederá a la inserción de un nuevo volumen donde se alojará un vestíbulo, la escalera principal y se incluirán instalaciones de ventilación, climatización, red de fluxores, protección contra incendios, alarma, videovigilancia, alumbrado, megafonía e informática en toda esta instalación educativa del ámbito de la titulación universitaria. 200.000 euros es lo que se entrega por parte de la Consejería de Educación y, en este caso, la Junta de Castilla y León en favor de la Fundación ProReal Academia Española. Es plenamente coherente con la estrategia RIS3 que hemos aprobado en Castilla y León, que tiene como uno de sus ejes el eje de la lengua y que incluye proyectos específicos de investigación, digitalización, publicaciones, congresos y becas, entre otros. Y, finalmente, seis millones de euros para el desarrollo de dos planes de sostenibilidad turística, en este caso, en Valladolid y en Cebreros, en Ávila. El primero de ellos es Valladolid, ambos incluidos dentro del programa extraordinario de planes de sostenibilidad turística financiados con fondos Next Generation de la Unión Europea. Tiene usted la descripción de cada uno de ellos. El primero está vinculado con la cultura del vino y el segundo, en Cebrero, también con el mundo del enoturismo. Por tanto, se desarrollará el ámbito del enoturismo en estas dos localidades con una inversión de seis millones de euros a través de los correspondientes ayuntamientos. Y, finalmente, y también en el ámbito de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, se apoya con 26.000 euros el funcionamiento de la actividad de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca. Se trata de la actividad de funcionamiento de la escuela y el apoyo de la labor que realiza de promoción de la tauromaquia. Estos son los asuntos que hemos tratado. Significar que también hemos analizado los datos de la encuesta de población activa que se han publicado hoy en Castilla y León. En nuestra comunidad autorma sigue aumentando el empleo, sigue bajando la tasa de paro. En este caso, en términos interanuales, la bajada del paro en Castilla y León es el doble de lo que bajó en el conjunto nacional. En España la tasa de paro bajó, pero la bajada del paro es de 5,4%. En Castilla y León la bajada de este paro es del 12,0%. Es decir, frente a una media española del 5,4%, el paro baja en Castilla y León el 12%. Esto nos permite superar el millón de personas ocupadas y la tasa de paro en nuestra comunidad se sitúa 2,5 puntos por debajo de la media nacional, 9,1% de tasa de paro en Castilla y León, 11,6% en el conjunto nacional. Siendo cierto que baja el paro, que baja más del doble que la media española, que tenemos una tasa de paro 2,5 puntos inferior a la nacional y que hemos superado el millón de personas ocupadas, no podemos olvidarnos que en Castilla y León todavía hay 100.000 personas que quieren tener un puesto de trabajo y no lo encuentran. Y, por tanto, no podemos estar nunca satisfechos cuando hay 100.000 personas en esta tierra que quisieran trabajar y no lo pueden hacer. Y, por tanto, desde aquí reafirmamos nuestro compromiso con estas personas, buscando el crecimiento económico para que puedan encontrar un puesto de trabajo y también mejorando las condiciones económicas para que las personas que ya lo tienen puedan tener un puesto de trabajo más estable, de más calidad y, en consecuencia, con mejor remuneración. Y estos son los asuntos más importantes que hemos tratado hoy en el Consejo de Gobierno. Sobre cualquier de ellos o sobre cualquier otro que sea de su interés, pues estoy a su entera disposición. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Tenía dos cuestiones. La primera es si nos puede hacer una valoración o análisis del resultado del domingo. Y, por otro lado, quería preguntar si, a raíz de este resultado, el PP va a hacer valer esa pérdida de poder de su socio de Gobierno aquí en la comunidad, mediante siendo más inflexibles con postulados como, por ejemplo, la memoria histórica o con la violencia machista. Gracias. Pues, como les he dicho en alguna ocasión, la Junta de Castillo no se presenta a estas elecciones, pero sí podemos hacer una consideración de lo que deseamos para el futuro. A nosotros nos gustaría un Gobierno que diera estabilidad, que generara confianza, porque un Gobierno que diera estabilidad y generara confianza para toda España sería bueno también para Castilla y León. Y, por tanto, nosotros estamos deseando que un Gobierno que genere estabilidad, confianza, que trate con igualdad a todos los territorios, que trate con igualdad a todos los ciudadanos de España, residan donde residan, sería un Gobierno útil y bueno para nuestra comunidad autónoma, que lo que pide, en definitiva, es estabilidad, confianza, seguridad e igualdad. Son criterios que hemos exigido siempre y que exigiremos ahora. Nosotros tenemos un pacto de Gobierno firmado. Ese es un pacto de Gobierno público, transparente, conocido por el conjunto de los ciudadanos, que responde a la decisión que los ciudadanos tomaron en su momento. Y nuestra idea es desarrollarlo, ponerlo en práctica. Creemos que es un acuerdo que ha sido refrendado y apoyado por la mayor parte de las personas de Castilla y León el año pasado. Y que, además, estos procesos electorales, si acaso, lo que viene es a reafirmar que ese compromiso con esas políticas que venimos aplicando de crecimiento económico, de servicios públicos de calidad, de apoyar al mundo del empleo, de moderación y de concordia, son políticas que son respaldadas por una gran mayoría de las personas de Castilla y León. Sí, sé que no valora los resultados, pero dado el escenario dibujado por el 23 de julio, en el que se abre la posibilidad a repetir un Gobierno como el que ha habido en la última legislatura, con varios apoyos desde fuera de socios múltiples e incluso con otros, ¿eso generaría estabilidad? En España. Pues yo creo que lo importante es generar estabilidad e igualdad. Y a mí me parece que si un Gobierno antepone los intereses de aquellos que no creen en España o de aquellos que tratan de debilitar la idea de España, pues no están generando la igualdad entre el conjunto de los españoles. Pero tampoco vamos a precipitarnos, porque tampoco vamos a prejuzgar que vaya a gobernar quien ha perdido las elecciones pactando con quien no cree en España. Pero yo sí insisto en la idea de que nosotros creemos que para Castilla y León sería bueno garantizar la estabilidad y garantizar la igualdad entre todos los territorios y garantizar la igualdad entre todos los españoles vivan donde vivan. Nosotros aquí vamos a ser también, hubiera sido cual hubiera sido el Gobierno resultante de las elecciones, muy exigentes en garantizar la igualdad entre todos los españoles y garantizar la defensa de los intereses de nuestra comunidad autónoma. Nosotros no vamos a renunciar a defender los intereses de Castilla y León. Y si en algún momento viéramos que, sea cual sea el Gobierno de España, el que se configure en el Parlamento Nacional, en algún momento deja de segundo lado los intereses de Castilla y León para defender otros intereses distintos de los de Castilla y León desde el conjunto de España, nosotros lo denunciaremos y lo exigiremos. Hola, buenas. Un par de cuestiones. La primera, la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León criticaba la sustitución de vigilantes por las cámaras que hoy se han aprobado. Sobre este sistema decían que se ha visto que en otras comunidades han sido ineficaces y que tanto el coste de mantenimiento como la instalación es superior al salario de un empleado público. No sé si nos puede decir esto al respecto. También me gustaría saber sobre este anuncio de festivo de comunidad, esa propuesta de reducir el puente de la Constitución por el 25 de julio, que caería en jueves. Acabamos de venir de este festivo que caía en martes. UGT y comisiones criticaban una falta de diálogo y entendimiento para negociar las propuestas de calendario. Y también que quitar ese efectivo va en contra de la conciliación familiar y no favorece la economía. No sé si usted podría comentarnos algo al respecto. Y, por último, sobre el anuncio de la Consejería de Cultura sobre los 26.000 euros para la Escuela de Tauromeca de Salamanca. No sé si me puede indicar, es que tengo duda. Si esta partida es nueva, ¿se aplica alguna nueva o cuál es… o… bueno, si es nueva. Muchas gracias. Es que no lo entiendo muy bien. ¿Qué festivo se eliminaba? Tengo entendido que los cuatro días que serían de festivos creo que el domingo, que sería traspuesto en teoría al lunes, se quita ese lunes, si no me equivoco. Vale. Bueno, pues, como comentaba ya las tres preguntas y agradeciendo también su intervención en los asuntos que usted plantea. Nosotros no vamos a eliminar puestos de trabajo en materia del operativo de extinción de incendios. Todo lo contrario. Están viendo aquí, consejo de gobierno tras consejo de gobierno, que estamos fortaleciendo ese operativo y que estamos dotándolo de más medios y más recursos humanos y más personas en el operativo de extinción. Sí que nos parece importante en esta dotación de medios estas cámaras de videovigilancia, que, insisto, no vienen a sustituir al operativo de personas en extinción de incendios, pero vienen a ayudar, a dotarles de más recursos, de más medios. Son cámaras que pueden actuar en algunas condiciones, en algunas circunstancias, en algunas identificaciones de geolocalización y pueden aportar mejores condiciones. Se han venido aplicando en algunas otras comunidades autónomas. No veo por qué el motivo de que Castilla y León no las pueda aplicar y se quede más atrasado que otras comunidades autónomas que vienen implantando las más modernas tecnologías en materia de extinción de incendios. Nosotros estamos decididos a poner todos los medios que sean precisos, con más medios humanos, con más medios materiales y también con más medios tecnológicos. Y estos sistemas de cámaras de videovigilancia son más medios tecnológicos en esa dirección. No vienen a sustituir ningún otro medio, vienen a añadir, a complementar, a sumar más dispositivos en esta materia de extinción de incendios en nuestra comunidad autónoma. Es un esfuerzo importante. Como usted ve, al día de hoy lo hemos acompañado de otra inversión adicional de cinco millones de euros en materia de incendios forestales y casi todos los consejos de gobierno traemos nuevas iniciativas en relación con este ámbito. Por tanto, estamos haciendo un esfuerzo muy relevante. Esto es también digno de reconocerse, porque el esfuerzo que hacemos en Castilla y León por tener 104 cámaras, por tener este dispositivo, es el más relevante de toda España. ¿Por qué? Porque tenemos la mayor superficie forestal de toda España. Creo que esto tendría también, lo hemos hecho muchas veces, y lo reitero ahora y aprovecho su pregunta, que visibilizarse e identificarse claramente en el modelo de financiación autonómica. Y en este modelo de financiación autonómica es muy evidente que están infraconsiderados los aspectos vinculados al territorio. Y cada día las comunidades autónomas destinamos más recursos al territorio. Y nosotros tenemos el 20% de la superficie forestal de España y solo recibimos el 6% de la financiación. Y nuestra superficie forestal, cuando la defendemos, cuando la protegemos, estamos defendiendo toda la superficie forestal de todos los españoles, porque es patrimonio de todos. Y es que hacemos un esfuerzo ahí muy relevante y es un esfuerzo que no viene contemplado adecuadamente en el modelo de financiación de las comunidades autónomas y, cuando se reforme, tendría que ser una prioridad para poderse incluir. El segundo que usted plantea, Castilla y León tiene como comunidad autónoma la posibilidad de fijar dos fechas de fiesta, de festivos a lo largo del ejercicio. Una, ya se lo anticipábamos este mismo año y el año pasado, y formó parte también de algún compromiso que efectuamos, que es que el 23 de abril era festivo en Castilla y León. Lo digo porque algunos recordarán ustedes que abrieron el debate, sobre todo en la oposición en Castilla y León, de si intentábamos quitarlo. No lo es este año, el día 24 de abril, pero sí lo es el día de la comunidad, el 23 de abril, que coincidió en domingo. Y en torno a esta idea hubo quien quería decir que quitábamos el 23 de abril como día festivo, y sí que ha sido festivo porque era domingo. Y el año que viene, que el 23 de abril coincidirá el lunes, será fiesta. Y, por tanto, esta es la primera cosa que les puedo confirmar. El 23 de abril, lunes, que no es domingo, como es este año 23, el año 24 es lunes, será festivo, uno de los dos festivos será ese día. Y el otro corresponderá al Consejo de Gobierno la decisión, y cuando tomemos la decisión más adecuada, pues se la comunicaremos y la informaremos, teniendo en cuenta también todas las opiniones y todas las consideraciones de las diferentes alternativas sobre el día que queda pendiente de selección, que solo es uno, y procuraremos tomar la decisión más justa y más adecuada y más beneficiosa para todos. Y el último tema era la escuela de Taurumaquia. Esta escuela ya existe, está en Salamanca, y si no me equivoco ya veníamos dando subvenciones a la misma, pero se lo puedo confirmar a lo largo de la sesión. Sí, volviendo al calendario laboral, según los sindicatos, la Junta ha propuesto de nuevo el 25 de julio, día de Santiago Apóstol, como festivo. Ellos proponen que sea el 9 de diciembre, como decía mi compañero, para alargar así el puente de la Constitución, pasar el festivo del 8 al 9. No sé qué le parece a la Junta esta propuesta. Pues es interesante y escucharemos más opiniones. Y, lógicamente, escuchando todas las opiniones, tomaremos la decisión que sea mejor sobre ese día del que disponemos. Disponemos de dos días. Yo creo que hay un amplio consenso en que el primero de ellos se utilice para el 23 de abril, día de Castilla y León. Y el otro, pues procuraremos buscar la satisfacción de la mayor parte de los intereses y, por tanto, todo el mundo que opine en este ámbito, pues siempre positivo y tomaremos la decisión más adecuada. La primera propuesta de la Junta ha sido el 25. Nosotros vamos a que va a haber una única propuesta, que es la que se apruebe en el Consejo de Gobierno de Castilla y León. Y cuando la tomemos, la informaremos. Lógicamente, ahora estamos en el trámite de consulta y de obtener información. Otra cuestión sobre la subvención a COE de casi un millón de euros. No sé si anualmente se le otorga esta cantidad o este año se ha incrementado o es la cantidad de otros años. Es más baja que otros años. Es la cantidad de participación institucional. Saben ustedes que habíamos pedido a las organizaciones del diálogo social un esfuerzo en la reducción de estos gastos de participación institucional. Esto refiriendo a la participación en todos los ámbitos de diálogo social que tenemos en Castilla y León y que requiere también por parte de las organizaciones del diálogo social unos recursos para su participación en las mismas. Le corresponde a la COE, la que usted ha descrito, la ha solicitado, ha cumplido toda la documentación y se les ha otorgado. Y también hay una reserva del mismo importe para el resto de las organizaciones, que en este caso son las organizaciones sindicales de nuestra comunidad autónoma. Sí. En cuanto al calendario, dice que se van a realizar todos los intereses. No sé si me puede indicar cuál es el interés de suprimir un puente para poner un festivo un jueves en julio. Pues hay diferentes intereses. Los intereses comerciales, los intereses laborales, los intereses del conjunto de los ciudadanos, los intereses también viendo qué decisiones sean las más adecuadas, que tienen muchos ámbitos. En otras ocasiones, pues saben ustedes que siempre tomamos estas decisiones teniendo en cuenta este interés. Bueno, esta idea del puente creo que el otro día que usted plantea cae en jueves. Habrá gente que lo plantee también para aprovechar y coger el puente. Esta semana ha caído en martes, ha habido gente que ha aprovechado para el puente. En fin, siempre es opinable cualquier decisión que tomemos. Esta de que es mejor que caiga en lunes, si se mantiene para todos los años, pues también es una opinión importante a tener en cuenta, si es de la perspectiva de quien la propone, pues tiene una cierta representación que debe ser escuchada. Y escucharemos más opiniones, porque también hay opiniones del sector turístico, del sector comercial, del sector empresarial, del conjunto de ciudadanos, aspectos de diferente contenido de los ciudadanos que hay que valorar. Cuando tengamos la decisión tomada, se la comunicaremos. Sí, buenos días. Quería preguntarle sobre la estación de autobuses de Valladolid. El Ayuntamiento de Valladolid ha manifestado, a través de todos los grupos políticos, la necesidad de realizar actuaciones en esta estación de autobuses. ¿Cómo se puede decir? Pues nosotros, lógicamente, estamos en la idea de colaborar. Saben ustedes que el Ayuntamiento de Valladolid ha iniciado un proceso en el que ha pedido el soterramiento para el ferrocarril. En este proyecto de soterramiento, pues habría que considerar la ubicación y las inversiones a realizar en esa estación de autobuses. Nosotros la reserva de estos recursos los tenemos disponibles para todo el proyecto de la solución del ferrocarril en Valladolid, la que decida el Ayuntamiento con el Gobierno, que son los que tienen las principales competencias, el Ayuntamiento de la Comunidad Urbanística, el Gobierno la competencia en materia de transporte y de infraestructura del transporte, pues la que ellos decidan. Nosotros estaremos allí apoyando y prestando nuestros recursos, lógicamente, en función de cuál sea la decisión. Si al final el tren pasa en superficie, pues la estación será de unas condiciones y características. Si el tren se soterra y se libera todo ese espacio, pues caben nuevas oportunidades y nuevas ocasiones que ahora no se contemplan y que podrían ser tenidas en cuenta y que, por tanto, podrían condicionar una mejora en las condiciones de la estación de autobuses. Vamos a ver cuál es la decisión final que se pone en práctica. Lo que está claro es que la Junta siempre va a apoyar lo que sea mejor para la ciudad de Valladolid, lo que decida el Ayuntamiento, lo que plantee con el Gobierno de España. Siguiendo con temas de Valladolid, ayer el Ayuntamiento aprobó dos partidas que sumaban 4,6 millones de euros para sufragar la celebración de los Goya en Valladolid. No sé si la Junta tiene previsto colaborar en esta celebración y si ya han valorado un poco cuánto podrían dedicar a ello. Es un importante evento de ámbito cultural, no solamente para Valladolid, sino para todo Castilla y León. Castilla es una comunidad, como ustedes saben, que es un referente cultural dentro de España. Somos una comunidad histórica y cultural y, de ese punto de vista, es casi seguro que, en la medida en que el Ayuntamiento presente el expediente de solicitud a la Junta de Castilla y León, pues va a tener apoyo para nuestra colaboración en esa gala de los Goya. También Castilla y León es lugar de cine, es lugar de cultura, pero es también lugar de cine, de platos de cine, de escenarios de cine, de películas de cine. Y, de ese punto de vista también, creo que es un acierto haber elegido Castilla y León para ser la sede de la gala del cine del conjunto de España. Buenos días. Yo quería preguntarle por la última sentencia del Tribunal Supremo a propósito de que se avala a los interinos su paso a la conversión a funcionarios sin pasar por una oposición. Quisiera saber cómo afecta aquí al funcionariado de Castilla y León, a ese cuerpo de interinos. Se aprobó una ley de ámbito nacional que es de obligado cumplimiento. Como usted sabe, esa ley fue objeto de un recurso. Ahora ha habido la sentencia del Tribunal Supremo. Nosotros ya veníamos desarrollando la ley porque estaba en vigor. Hay varias convocatorias de estabilización de empleo público en este ámbito. Esas convocatorias, lógicamente, una vez que se conoce la sentencia, no se paran, continúan y siguen hasta su total resolución. Nosotros somos claramente partidarios de la estabilización en el empleo público y también de un empleo público de calidad, con profesionales al servicio del empleo público y también, desde ese punto de vista, nuestra oferta de empleo público ha venido avanzando en esa dirección. ¿De cuántos funcionarios interinos estaríamos hablando en Castilla y León? Pues no me lo sé en este momento cuántos tienen derecho porque creo que para tener derecho a esta opción hay que estar al menos cinco años ocupando el mismo puesto de trabajo en calidad de interinos. Por tanto, no todas las personas que sean interinas tienen derecho al acceso a este procedimiento de estabilización que establece la ley. Pero le podremos dar el número en cuanto lo pueda yo consultar con la consejería. Si a lo largo también de la sesión me lo pueden aportar, también me lo dicen. Aprovechando este último consejo y también que ya no estamos en campaña electoral, me gustaría que hiciera un balance de los proyectos legislativos aprobados o presentados por la Junta en este año. Si no me fallan las cuentas, han sido cuatro leyes y dos han sido las de presupuestos y medidas. No sé si cuatro leyes en un año les parece un buen dato. Y también un poco a medida futuro, ¿cuáles son las leyes que les gustaría aprobar ya de cara al siguiente curso? Gracias. La verdad es que fíjese usted que también a veces hay el debate social del exceso de producción legislativa, de que depende cómo sean las leyes. Hemos visto un Gobierno que la crítica fundamental a nivel nacional puede haber sido un exceso de leyes y muchas de ellas que han sido perjudiciales para el conjunto de los ciudadanos. Algunas han sido hasta rectificadas a los propios meses de apobrarse y alguna de esas leyes, pues incluso han causado un daño muy importante. Son más de mil personas agresores sexuales que han visto rebajadas sus penas o más de cien que ya están en la calle y que, como consecuencia de alguna de estas leyes, han visto rebajadas sus condenas. Por tanto, esta idea de que hay que aprobar leyes, cualquier ley y deprisa y corriendo, no es un método que veamos bien desde la Junta de Castilla. Nosotros somos partidarios de aprobar leyes útiles y buenas para el conjunto de los ciudadanos. Fíjese que algunas de las que hemos aprobado tienen como objetivo bajar impuestos. Es que en Castilla y León hemos aprobado el ámbito legislativo no para subir impuestos, sino para bajarlos. Gracias a las leyes en Castilla y León, pues se paga menos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas que en el conjunto de España. Se paga menos en nuestra comunidad autónoma por una transmisión patrimonial que en el conjunto de España. Tenemos un compromiso específico con el mundo rural que no existe en el ámbito nacional y se tiende un compromiso con la rebaja de impuestos a favor de los jóvenes, que tampoco se tiene en el ámbito nacional. Creo, por tanto, que aquí lo importante es que hacer leyes buenas, leyes positivas y leyes que den seguridad y garantía para el conjunto de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. Si usted me pregunta en clave de futuro, yo creo que una de las primeras leyes que seguramente aprobaremos en las próximas semanas es la que tiene que ver con el ámbito de la residencia. Será un compromiso que teníamos y va avanzando el ritmo de elaboración adecuado. Saben ustedes que, por otra parte, elaborar unas leyes exige un procedimiento de participación en el que creemos. La legislatura nuestra acaba de comenzar, comenzó el año pasado y, por tanto, cualquier iniciativa legislativa lleva aparejado el sometimiento al Gobierno abierto, publicar en la página web, reunión con muchísimos colectivos de asociaciones que tienen mucho que decir en el ámbito de estas leyes y, en el ámbito también desde el punto de vista legislativo, el informe del Consejo Consultivo, del Consejo Económico y Social y todos los informes jurídicos internos. Lo que es importante es que hemos hablado de leyes que sí que tienen que ver con la vida de las personas. Hemos bajado impuestos para favorecer el crecimiento económico o hemos regulado, por ejemplo, ya está en las Cortes de Castilla y León, el ámbito del patrimonio histórico, que es una señal de identidad en nuestra comunidad autónoma, o hemos dado garantía y estabilidad a través de una ley de presupuestos en nuestra comunidad autónoma que no la tienen otras comunidades autónomas que tuvieron que prorrogar sus leyes presupuestarias. Creo que por eso esas son leyes útiles. Si la siguiente que hablamos es de residencias en un ámbito donde Castilla y León es referente en el conjunto nacional, pues también creo que son elementos positivos. A mí, más que valorar si el número es mucho o poco, es que sean buenas leyes, sean útiles y sirvan a la gente. Bajar impuestos sirve para la gente, regular el patrimonio histórico sirve para la gente, dar estabilidad al conjunto de los ciudadanos y a la economía sirve para la gente. Rebajar condenas a delincuentes sexuales perjudica, creo yo, a los intereses de la gente. Pues, si no hay más preguntas, abrimos, como siempre, el turno dedicado a los compañeros que tenemos en otras provincias. Hoy solo habrá en ese turno una intervención, que es la de Soria Noticias. Pedro Lafuente, buenos días. Hola, buenos días. Yo quería preguntar. El Gobierno ha anunciado que va a conceder ayudas a Soria a ser considerada zona de afección media por la sequía. No obstante, los agricultores y organizaciones tienen que ser declarada zona de afección alta. ¿Podría la Junta instar al Ejecutivo Nacional para que reconsidere esa denominación de alguna manera? Muchas gracias. No es que podríamos, que lo hemos instado con los resultados. Y yo creo que, además, aquí lo hemos hecho alguna vez, en nuestro disgusto, por el hecho de la discriminación que se ha hecho por parte del Gobierno hacia Castilla y León. Es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que comunidades autónomas limítrofes a Castilla y León sean considerados como zona de afección alta y reciban el doble de ayudas que lo que recibe Castilla y León, simplemente por el cambio de límite geográfico. Pero esto es al sur, al este y al norte de Castilla y León. Es que no tiene ninguna lógica que las comunidades del este tengan un beneficio que no tenemos nosotros por parte del Gobierno, que las comunidades del sur lo tengan y no tengamos nosotros, y las comunidades del norte lo tengan y no lo tengamos nosotros. Con esto no se perjudica a Castilla y León, se perjudica a los agricultores de Castilla y León. Yo creo que el Gobierno se equivoca al creer que está haciendo daño solo a Castilla y León. Está perjudicando a los intereses de los agricultores y de los ganaderos de Castilla y León. Yo lo dije en alguna ocasión, quizá no con estos términos, porque, obviamente, estábamos en un momento en que había que ser muy prudente con el uso de las palabras, pero hoy, que ha acabado la campaña electoral, tiene que saber muy claro el Gobierno que nosotros vamos a defender el sur de Castilla y León. Lo hemos pedido. Estamos claramente del lado de los agricultores y de los ganaderos y no hemos encontrado todavía el motivo por el cual hay un Gobierno que perjudica a los agricultores y ganaderos de Castilla y León, simplemente por el hecho de ser de Castilla y León. ¿Alguna pregunta más? Pues es todo. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias. Gracias.